Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, ¿cómo están? Se jugó la fecha 3 de eliminatoria sudamericana. La Ecuador de Alfaro le ganó 3-2 a Bolivia en un partidazo que se definió, cuando no, por un penal de VAR. Argentina empató con Paraguay 1-1, que como siempre nos complica. Messi jugó muy mal y el VAR nos alumnó encima este golazo hermoso por una falta media hora antes en mitad de la cancha. Y Palacio se comió este rodillazo en la espalda de muy mala leche de Ángel Romero y ahora va a estar al menos 3 meses fuera de las canchas. Uruguay se recuperó y volvió 3-0 a Colombia de visitante con Cavani, que volvió al gol. Encima campaña tuvo este estapadón tremendo. Chile le ganó el clásico del Pacífico a Perú, que no jugó nada mal 2-0 con doblete de Arturo Vidal, incluido este bombazo al ángulo terrible para la roja. Y Brasil con gol de Firmino tuvo que sudarla mucho más de la cuenta para ganar la Venezuela por 1-0, que jugó como nunca y perdió como siempre. Encima el VAR, protagonista en casi todos los partidos, le anuló 3 goles a Brasil, aunque estuvo bien anulado. Brasil líder con 9 puntos, Argentina 7, Ecuador Uruguay 6, Paraguay 5, Chile Colombia 4, Perú 1 y Venezuela y Bolivia 0. El martes se juega la fecha 4 y es una fecha clave, la que es la última del año y la que te deja tranquilo o muy preocupado hasta que retome en marzo de 2021. Todos los horarios de Miami, a las 4 de la tarde Ecuador recibe a Colombia y a la misma hora Venezuela-Chile. A las 6, Paraguay-Bolivia y Uruguay-Brasil en un partidazo. Y a las 7.30 cierran Perú y Argentina en un partido que podría no jugarse en medio de una crisis social que vive Perú. Muy bien amigos, hasta acá fue Minuto Indy. No te olvides de darle like al video y por favor, si te gusta lo que hacemos, suscríbete en YouTube para así brindarnos el apoyo que necesitamos para continuar haciendo estos resúmenes. Yo soy Mariano Bastida, gracias como siempre y nos vemos la próxima. Chao. Chao.